El juego argentino Modman 1966 ya se encuentra disponible. Luego de mucho trabajo y esfuerzo, un nuevo título de desarrollo nacional es lanzado el día de hoy. Se trata de Modman 1966, una novela visual con estilo Pixelpulp único creado por la desarrolladora argentina LSB Game Studio que llega a PC, Xbox, Nintendo Switch y Playstation. Modman 1966 es un Pixelpulp, una novela visual que presenta una fusión de escritura excepcional e ilustraciones de lumbrante inspirada en la ficción pulp de mediados del siglo XX y los gráficos de computadora hogareña de los 80, ambientada entre los extraños sucesos de la lluvia de meteoros leónidas de 1966. Dentro de esta historia encargaremos a Lee, un estudiante universitario obsesionado con la guerra civil estadounidense. Alguien en la escuela le contó sobre la gasolinera de Holtz, en las afueras de la ciudad, el lugar ideal para ver la próxima lluvia de meteoritos para una cita perfecta. Pero en Holtz conocerá a Luhid, un escritor que investiga el vínculo entre esta tormenta de meteoritos y los avistamientos de criaturas aladas de tamaño humano con ojos rojos y brillantes. A Luh le parece que cada vez que se ven estos hombres polilla suceden cosas malas. Este título fue creado por el novelista Nico Saraintinis y el artista Fernando Martínez Ruppel y gracias a su estilo gráfico particular han despertado el interés de muchísimos usuarios alrededor de todo el mundo. El juego llega a PC a través de Steam, a Xbox One, Playstation 5 y Nintendo Switch con un precio de 9 dólares aproximadamente. Sin duda Modman 1966 tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes lanzamientos nacionales del año. Si te gustan las aventuras gráficas, los juegos con una gran narrativa y estilo retro la vas a pasar muy bien con este título. Modman 1966 es otro desarrollo, industria nacional. Modman 1966 es otro desarrollo, industria nacional.